Hola mi gente, soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy les traigo una modalidad diferente para que todos ustedes me den su opinión sobre qué les parece esta modalidad, con dibujo, pizarra, pizza, utilizando el método antiguo. Me van a decir si prefieren el método antiguo o el método digital. Vamos a hablar de los conceptos básicos que tenemos que saber de la irrigación del corazón. Así que, vamos arriba. Acá tenemos que el corazón, el corazón se encuentra irrigado por las arterias coronarias derecha e izquierda. Estas arterias coronarias tienen un origen a nivel de la porción ascendente de la aorta. Recordar que la arteria aorta, esta nace a nivel del ventrículo izquierdo. Acá tenemos una imagen con su origen a nivel del ventrículo izquierdo. Luego asciende verticalmente, esto acá es la porción ascendente de la aorta. Y estas acá son las arterias coronarias, que nacen específicamente en unas dilataciones que tiene la arteria aorta, que se denominan senos aórticos o senos de valsalva. Luego de que esa arteria aorta asciende, vamos a tener acá una porción horizontal. Y esa porción horizontal, que se une con la porción vertical, se denomina arco de la aorta. Este arco que vemos acá es el arco de la arteria aorta. Tenemos aquí, la primera arteria que nace del arco de la aorta es la arteria brachiocefálica o tronco arterial brachiocefálico. Esta es la primera rama que nace a este nivel. Tenemos la segunda rama, esta que se ve aquí, que es la arteria carótida común izquierda. La arteria carótida común izquierda es la segunda rama colateral que nace del arco de la aorta. La tercera rama colateral es la arteria suclavia izquierda. Esta que vemos acá, arteria suclavia izquierda. Esas arterias, arteria carótida y suclavia del lado derecho, nacen directamente de la arteria brachiocefálica. Eso es importante conocer. Acá tenemos que luego, esa arteria aorta va a formar el callado. Esto que se ve aquí es callado de la arteria aorta y se va a continuar con la arteria aorta torácica o aorta descendente. Bien, vamos a pasar ahora a esta imagen. Aquí tenemos un esquema gráfico representativo del corazón. Este es un corazón, más o menos dibujado un corazón. Esto es la parte derecha, acá es la parte izquierda. De la parte derecha, lo que tenemos pintado de azul, esto es la vena cava superior. Se entiende que es una vena cava superior. La vena cava superior, esta es la vena cava inferior. Ambas venas desembocan a nivel de la aurícula derecha. Esto es aurícula derecha. Acá tenemos el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, ahí recordar que de los ventrículos se originan las arterias. Ahí tenemos esto que se ve azul, es la arteria pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar. Esto que se ve aquí. Ella asciende y se divide en dos arterias, que son la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. En el ventrículo izquierdo, aquí, esta imagen que se ve como transparencia. Ahora, recordar que la arteria pulmonar le pasa por delante a la arteria aorta. Esta es la arteria aorta, aquí, naciendo del ventrículo izquierdo. Esa arteria aorta, también cabe destacar de que la circulación mayor se origina en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor, también llamada sistémica. La circulación menor, esta se origina en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda, con las venas pulmonares. Acá tenemos esto que se ve aquí. Estas son las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas, que son cuatro venas. Y las cuatro terminan a nivel de la aurícula izquierda. Aunque sea derecha, no va a terminar a la derecha. En la aurícula izquierda, recuerden eso. Y aquí tenemos esta imagen de las arterias coronarias. Acá tenemos la arteria coronaria derecha y esta que se ve aquí es la arteria coronaria izquierda. Entonces, vamos ahora a detallar cada una de esas arterias coronarias con sus ramas colaterales. Vamos a enfocar, recordemos que vamos solamente a mencionar los troncos principales que nacen de cada una. Luego, más adelante, en un tutorial que les puedo mencionar, cuáles son las ramas de las ramas que da cada una de esas arterias. Mientras tanto, vamos a enfocarnos solamente en los troncos principales. Aquí tenemos que de la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria izquierda se va a dividir en dos ramas. Va a dar la arteria descendente anterior, emite la arteria descendente anterior, también llamada interventricular anterior. Esta que vemos aquí, es la que he dibujado, interventricular anterior o descendente anterior. Y también tenemos ahí la arteria circunfleja. Esta que vemos acá, que va a pasar por el surco aurículo-ventricular izquierdo. Esa es la arteria circunfleja. Circunfleja porque ella bordea el corazón, lo abraza. Por eso el nombre de circunfleja. Entonces, la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior o interventricular anterior. Son las ramas colaterales principales de la arteria coronaria izquierda. Vamos a pasar a la coronaria derecha. La arteria coronaria derecha, esta, emite las siguientes ramas. Acá tenemos la arteria marginal. La arteria marginal, esa es una rama. Y la arteria descendente posterior. Esa es la otra rama que da la arteria coronaria derecha. Arteria coronaria derecha, naciendo del seno de Valsalva, del lado derecho. Y esta que se ve aquí, que sale aquí, es la arteria marginal, la cual va para el borde derecho del corazón. Esta arteria marginal, esa que sigue para allá atrás, que va a seguir el mismo trayecto de esta, pero posteriormente, es la arteria descendente posterior. La arteria descendente posterior, es muy importante conocerla, que esta puede nacer tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda. La predominancia del corazón va a estar determinada dependiendo de donde nazca la arteria descendente posterior o interventricular posterior, también llamada. Si esa arteria interventricular posterior, nace de la arteria circunfleja, ahí hablamos de predominancia circulatoria izquierda. Y la predominancia circulatoria derecha, si nace de la arteria coronaria derecha, como es el caso. Si nace de la arteria coronaria derecha, ahí hablamos de predominancia derecha. Bien señores, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Y por favor, comenta si te ha gustado este video, o si prefieres el método antiguo o el método digital. Así que, nos vemos en una próxima.